Stefan Peterhansel ganó el Dakar en la modalidad de autos. Se colocó por delante de sus compañeros de equipo, Sebastian Loeb, quien ganó la duodécima y última etapa del Rally 2017, y Cyril Depré. Es la séptima victoria del francés y el segundo triplete de Peugeot. Por su parte, el británico Sam Sunderland se impuso en motos, un primer triunfo que logra con el fabricante austríaco KTM. La competición finalizó en Río Cuarto, centro norte de Argentina.